El cementerio La Pacheta podrá seguir funcionando unos 10 años más, debido a que ha llegado al máximo de su capacidad. Por ello, los funcionarios de la Beneficencia Pública vienen trabajando en los estudios para la construcción de un cementerio metropolitano y se tienen dos posibles ubicaciones que serían en el cono norte o en la variante de Uchumayo. Así lo señaló el presidente de la Beneficencia Pública, Edgardo Calderón, quien además detalló que actualmente un promedio de 80 personas son enterradas mensualmente en La Pacheta y se ha incrementado la demanda de nichos hasta en un 400%, por ello se construirán 1.200 nuevas tumbas. Tendríamos por 10 años más un cementerio, pero como usted dice, hay que trabajar por un cementerio metropolitano por los próximos 50 años, teniendo en cuenta además que muchos de los cementerios de los distritos que ayudaron un poco a desconcentrar el cementerio de La Pacheta hoy ya están saturados, ya están cerrando algunos de ellos, entonces se hace necesario un cementerio para la metrópoli. ¿Dónde serían? Bueno, hay dos opciones que estamos trabajando, una es en el cono norte y otra es en la zona de Uchumayo hacia La Joya. Como pasa en las grandes ciudades, los cementerios no están dentro de la ciudad. ¿Cuál es el promedio diario de...? Esa es una pregunta interesante. Nosotros se entierran en el cementerio La Pacheta más o menos entre 70 y 80 personas al mes. Al mes. Pero ha habido una cosa interesante, yo podría llamarles desde el punto de vista comercial. El año pasado la compra de nichos en vida iba entre 5 y 7 mensualmente. Entonces eso estaba manejado con lo que se había proyectado. Pero hoy esta venta de nichos en vida ha subido 350-400%. ¿Eso qué significa? Que están comprando entre 17 y 20 nichos por mes. Y entonces si hoy vamos a buscar los niveles 3 o 4, ya casi no hay vida. Asimismo, Edgardo Calderón dio a conocer que hay más de 2.000 nichos que han sido abandonados por los familiares desde hace 50 años, por lo que se aperturaron procesos legales para que estos espacios sean revertidos a la beneficencia pública. También se ha detectado que un gran porcentaje de cuerpos que han sido enterrados en tumbas han pagado solo 12 soles temporalmente. Sin embargo, permanecen por más de 50 años. Hay que hacer todo un proceso legal que manda la norma. Se hizo el año pasado, las publicaciones, pero parece que eso quedó en nada. ¿Cuántos están? Nosotros hemos estado revisando documentación de hace 50 años, porque la ley dice que si en 50 años no ha habido presencia de familiares, se hace comunicaciones y este debe revertir. Pero nos hemos encontrado en los libros que en las tumbas, es decir, donde están enterrados todavía en el piso, hay un gran porcentaje de tumbas que fueron pagadas temporalmente por dos años. O sea, pagaban 12 soles, 6 soles. ¿No a perpetuidad entonces? No todos eran a perpetuidad. Y entonces vamos a hacer comunicaciones, vamos a hacer todo un programa, pero tampoco buscamos desaparecer esos nichos y esos restos. Vamos a construir un pabellón para colocar a todos en un pabellón. En el cementerio La Pacheta hay más de 150.000 cuerpos sepultados y recientemente se han ampliado 3.000 nichos, los cuales ya fueron vendidos y el 80% ya están ocupados. Y ante la alta demanda se ha dado inicio a la construcción de más tumbas en un espacio de 10.000 metros cuadrados, los cuales estarán culminados para finales del presente año.